que es muy importante como les decía chicos ir conociendo estos fundamentos de aquí a raíz de esto ya viene un poquito más la parte práctica más entretenida más interactiva llamémosle así pero es muy importante tener los fundamentos teóricos bien 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 asentados para poder realizar y amasar los demás así que pues primero lo primero chicos arriba vamos a estirarnos vamos a quitarnos de esta zona de eso ya gire la cabeza al otro lado eso bien bien bonito respire listo ahora si chicos vamos la primera acomode bien su asiento cuádrame bien la cámara el sentido de la responsabilidad chicos y ahora si vamos historia de la música parte dos chicos la historia de la música parte dos viene acompañada desde el año 1500 y piquito hasta el año 1800 y piquito que es básicamente donde se produce la conquista española la llegada de los españoles que no solo trajo masaje hay que también ver la parte de la cultura de la religión de los avances tecnológicos y la tecnificación de muchas cosas nosotros como América en este caso como Ecuador teníamos todo para poder salir a la lastimosamente a veces no sabe qué pasó pero se trajo entonces vamos a ver a continuación al licenciado naranjo que nos permite un poquito a ver vamos a ir haciendo interrupciones dentro del video para ir explicando y fomentando cuál es la tarea chicos usted va realizando apuntes porque después de que terminemos el video usted va a realizar su organizador gráfico en este caso ya no le voy a dar yo el organizador gráfico sino usted va a ser su organizador que tiene que tener los años cómo se llama la primera escuela cuáles fueron los primeros instrumentos qué ritmos qué géneros enciéndame la cámara entonces todas esas situaciones van en función de esto ya entonces vamos a ponernos pilas vamos a poner ahí vamos a compartir el video gracias a mi a recomendación especial antes que me olvide mi Sammy antes de que olvide porque yo si me olvido si yo no noto me olvido entonces como les decía mis pequeños saltamontes vamos a ver cómo la música va a desarrollar va a desarrollar en función de esto me confirman por favor si ya pueden dígame mi Joyce profe mi hermano tiene que conectarse desde la computadora no puedo conectar desde otro dispositivo por favor ok no hay problema ya listo chicos vamos a ver capítulo número 3 te rogaría pues por Dios no mentira hija ya ahí estamos entonces cuál fue el primer instrumento musical el primer instrumento musical que se introdujo hasta cierto punto América fue la guitarra la guitarra la guitarra entonces quiero que escuche que este era el ritmo o el género que se escuchaba en ese entonces ¿no? voy a hacer una consulta cuéntame ahorita vamos a reforzar pero hacemos otra vez organizador gráfico ya no 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 simplemente es corrigiendo lo que está bien lo que está mal y después y lo subimos al y dukai ¿de acuerdo? nosotros entonces miren cómo lo lo fue haciendo cómo lo fue llevando ¿sí? ¿a quién encargaron la formación educativa artística y cultural? a los sacerdotes a los sacerdotes muy bien ¿cuál es el primer instrumento musical que se dio? el órgano el órgano ¿en qué año? mil seiscientos diez correcto mil seiscientos diez ¿no? que hoy por hoy lo podemos ver en 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 San Francisco y en la catedral ¿no? vamos ¿cuáles eran los instrumentos de viento? perdón ¿cuál es la primera escuela? ¿cómo se llamaba la primera escuela? chon 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 vamos a ver escuelas de San Juan evangelista correcto la escuela de San Juan evangelista que mil quinientos y piquito más cambió el nombre de San Andrés ¿sí? treinta y dos dedicado a la educación de niños huérfanos de españoles niños lectura y escritura en esta escuela ¿qué materias comenzaban a dar? en música también lectura y escritura gramática española cálculo corre gramática española cálculo a tocar instrumentos musical canto el canto San Andrés ¿sí? recordado de lo de la historia ¿cómo se llama el primer sacerdoso de que trajo el trigo al ecuador y principal maestro en enseñar instrumentos fabricación y canto de la colonia? fray José fray José fray José ¿qué? estoy me voy a dar en la truja José Jodoco Riqui José Jodoco ¿no? el fray José Jodoco ¿no? entonces él tocaba muchos instrumentos ¿no? tocaba muchos muchos instrumentos ¿no? entonces vamos a ver qué instrumentos tocaba entre los instrumentos de tecla fue esencialmente el armonio el armonio mire qué hermoso ¿no? el armonio el órgano el órgano el melodio el melodio ¿sí? armonio órgano melodio ¿sí? prácticamente esa fue la la principal característica del esto bueno de ahí ya viene la flauta y bueno ya viene el canto gregoriano recordará usted el canto gregoriano ¿no? que veamos el año pasado sobre la historia del mundo de la música el canto gregoriano usted sí sabe a qué se refiere con el canto gregoriano entonces mire cómo cómo se fue tecnificando y se fue haciendo vamos a ver esta segunda parte que esta parte si no la vimos y vamos después ir completando nuestro organizador en la historia de la música en el Ecuador ¿cómo vamos? ¿no? complementamos ¿no? qué lindo que es al menos no sé pero a mí me encanta ver cómo interpretan estos instrumentos musicales ¿no? realmente Ruales Luis y Joyce ¿estás con dos dispositivos? confírmame solo una profe entonces ¿por qué no enciende la cámara? ¿ya? entonces chicos como les decía esta primera parte de realizar nuestro organizador gráfico pues obviamente viene acompañando de la parte teórica entonces entonces hoy por hoy nosotros tenemos pues podemos hacer nuestra historia de la música ecuatoriana usted vea cómo lo hace cómo lo estructura cómo lo pone ¿sí? ya dependiendo cómo usted lo vaya realizando y lo vaya haciendo ¿sí? en este momento termina de ir completando nuestra historia de la música en la colonia entonces aquí de título historia de la música ecuatoriana en la colonia si vio que el otro capítulo viene en la parte república ya cuando el ecuador pasa a ser república del ecuador y cuando ya se producen las primeras independencias como país pues ya obviamente también va cambiando nuestros géneros musical entonces vamos realizando nuestra parte de la historia de la música ecuatoriana acá en la colonia ¿sí? y ahí usted va desplegando toda la la información que que ya tenía que haber hecho ¿no es cierto? simplemente completar con la con los últimos datos ¿sí? ¿alguna pregunta chicos? ¿no profes? ¿sí? para la próxima semana chicos vamos ya un poquito a ir a la a la construcción de instrumentos por favor vamos a ir a la ya ir avanzando un poquito con el tema ya se nos viene el tema de fiestas de Quito se nos viene con el tema de de hacer entonces ahorita voy a crear el organizador gráfico de la historia de la música ecuatoriana parte 2 listo chicos simplemente es completando ¿no? la información que usted tiene también les voy a pasar el link me están pidiendo algunos chicos profe puede pasarnos el link del video no hay problema con todo gusto listo vamos haciendo entonces ya les paso el link del video ¿me confirman chicos si ya está en el chat no profe ahorita sí ya gracias listo chicos entonces súbame por favor ya está habilitado en educai la actividad por favor pueden subirme y si tengo caso algunos estudiantes que no mis no listo alguna pregunta chicos listo chicos entonces vamos avanzando entonces con la historia de la música ecuatoriana hemos hecho una parte teórica pero mire usted ya va a evolucionar cuántos periodos teníamos en la historia de la música ecuatoriana en la primera parte cuatro cuatro periodos mire y ya son conocimientos de usted de cultura general mire usted ya se está convirtiendo ya en una persona empoderada de la historia de nuestra música ¿no? ¿cuáles eran los primeros instrumentos musicales? la guitarra no no de la época de la primera época el armonio el órgano no eso es en la parte colonial en la primera parte las ocarinas ya las ocarinas muy bien las vasijas ¿no? de agua esos fueron los primeros instrumentos ¿no? las flautas con huesos de esto el decólogo y los cantos tribales ¿no? oh oh entonces no tenían una un fonema pero si tenían mire ya cuando aparece la época colonial ¿qué se produjo en esta época colonial? aquí es donde ya viene la conquista de los españoles y en un de cultura correcto comienza el proceso del mestizaje ¿no? hay una parte que es muy importante ahora entiende por qué si es un ritmo indígena como el San Juan San Juanito ¿por qué tiene un nombre mestizo? alguna vez una entrevista en la embajada de Chile que estábamos nos hacían ¿no? imagínense si no hubiera sabido ¿cómo hubiese quedado? no hubiera dicho vea se me fue el internet voy a cambiar de dispositivo no tenía que darle una respuesta ¿no? entonces justamente como esa ese mestizaje que para nuestros indígenas me imagino en la época no tenían ese tanto derecho ¿no? porque más que vinieron a compartir conocimiento con nuestros indígenas a muchos los vinieron a esclavizar ¿no es cierto? entonces para que no se enojen los patrones han dicho bueno ya que celebramos San Juan ya celebremos San Juan y tomamos en cuenta que en medias de esas épocas nosotros hasta el día de hoy y dentro de nuestra currículum se podría decir tenemos los Raimis ¿no es cierto? si se acuerdan ¿no? en presencial festejaban me acuerdo hasta que el profe Darwin una vez se disfrazó de Shaman ¿no? ¿se acuerdan? siempre y ahí festejábamos el Inti Raim ¿no? el solstice el Inti Raim entonces qué bonito que son nuestras fiestas y no perder esa herencia ecuatoriana bueno voy a ir preguntando porque voy viendo a seis estudiantes que no me están haciendo entonces implica que ellos ya terminaron así que hasta ahí vamos a parar el video